Lo amarro eh, lo amarro Ya le tiene que pegar con la guardia de baja Hacerle... ...zumbundrules Meté los codos Con la guardia de baja nomás, tac, tac Plantadito 30 segundos Baja el besito Meté, meté ahí Eso Meté, 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 cabecito Está jugando con vos 15 Bien, 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 bien 10 segundos 9 8 Dale, cabecito, dale 5 5 4 Dale Cambio Cambio Vamos, vamos, pegar